Julio César, ¿cómo estás? Qué alegría poder verte acá. Gracias, gracias. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás actualmente? Estoy muy bien, estoy muy contento por todo el proceso que está viviendo mi hijo Julio, por las buenas noticias que hemos recibido en los últimos días y meses, donde, pues gracias a Dios el juez ya lo exoneró de todos sus cargos, entonces estamos muy contentos. Oye, qué padre, ¿no? Que seas esa figura paterna para él, que no hayas abandonado y que estés ahí con él. Claro que sí, siempre va a tener todo mi apoyo en mi hijo. ¿Y cómo te sientes? Pues ahora también, muchas veces es difícil también para la familia, pues este tipo de cosas. ¿Cómo se siente Julio César? No, muy contento, muy contento, porque entonces es un proceso, fue difícil, pero como te digo, los tiempos de Dios son perfectos y ahorita lo más importante es su rehabilitación, que él esté bien y aparte, pues ya tiene una pelea. Es difícil. Que también, o sea, todo se le acomodó, gracias a Dios. O sea, lo planeas coachar para este tipo, para este pelea. ¿Cómo? Lo planeas coachar para esta pelea. ¿Lo qué? Planeas ser su coach. ¿Su coach? Soy su padre, güey. Sí, también, pero le gustaría. Oye, Julio César, ya hablando también. ¿Se rumoreaba por ahí tu visita o participación en un reality muy famoso? No, o sea, andan unos rumores ahí de que querían entrar a la casa de los famosos, pero... Ajá, precisamente. No, mentiras. ¿No te gustaría entrar a un reality? No, no, de ninguna manera. Menos ahí, menos. Porque son muy rudos y aparte, pues, ventilan mucho la... Se dice que ventilan mucho, pues, la vida privada. ¿No te gustaría? No, yo respeto, respeto a todos los que entran ahí, pero... No, no, no es para mí. Perfecto, gracias.